El presidente quería ver un zócalo lleno y no lo logró. Los huecos vacíos en el primer cuadro demuestran que el acarreo fue ofensivo e inhumano. El hartazgo de los manifestantes fue mayor porque el abuso no tuvo límites. Los obligaron a ir, incluso algunos los obligaron a llevar a más personas. Otros fueron amenazados y mientras tanto este gobierno sigue generando pobreza, inseguridad y violencia. Por ello informo que presentaré una denuncia ante la autoridad electoral por desvío de recursos públicos con fines electorales. Por este uso y abuso de camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo. Gracias por ver el video.